Cualquier novedad ya sabemos todos lo que implica, a efectos de incorporarse en las rutinas laborales. Siempre encuentras, valga el tópico, de apocalípticos e integrados. Ha pasado siempre con cualquier tecnología nueva y el móvil no es diferente a ese nivel. Entonces las novedades se van filtrando poco a poco porque tiene que pasar, obviamente, el filtro del profesorado que desde sus planes de estudio y su libertad de cátedra y demás vayan incorporando las tecnologías nuevas. Nadie quiere sustituir una tecnología por otra sino sumar la tecnología móvil a lo que ya existe y existe muy bien y tiene que ser así. Es decir, las prácticas curriculares de los alumnos también son con equipos broadcast y ahora tienen la posibilidad de hacer prácticas con algo tan sencillo como una cosa que tienen en su bolsillo, editar con su propio móvil, grabar, editar, subir, subir a redes, en fin. Y eso la verdad es que es un gusto.